Bríllate Bríllate resplandor allí Cuando vas corriendo por la ciudad Para descartar Después de la llave en franquilar Y yo sé por qué razón no lo sé Yo siento esta atracción por ti Nuestras miradas Se cruzaron sin control No te irás nunca, ya te amaré Lo puesto y por tu amor gritaré El mundo sabrá Te viviré Loco por ti Romper esta barrera Sin dudarlo Me prepara de tu amor Que todos sepan que me gusta Y mañana el sol brillarán A todos tenemos regos Que no hay nada Que pudieras prepararlo ya Solo pienso en ti Lo gritaré Y por ti estoy loco de amor Tevido Gracias.